de firmar, como han podido observar, el convenio entre el Ayuntamiento de Torrevega y la Asociación Montañesa de Ayuda del Toxicómano, AMAT. Un convenio por 29.000 euros, que esperemos que os ayuden, que os sigan ayudando a trabajar y a realizar la labor que hacéis. Feliz 30 cumpleaños, aunque os lo dije ya en el acto oficial que tuvimos el 9 de abril de este mismo mes, y deciros simplemente que orgullosos todo Torrevega de que estéis aquí, de que trabajéis, de que ayudéis a todas las personas que lo necesitan en el ámbito en el que trabajáis, que 30 años son muchos, pero al mismo tiempo no son nada, que sigáis adelante y que el Ayuntamiento de Torrevega estará siempre apoyándoos, espero, y que, como os dije aquel día, esté donde esté, os seguiré apoyando y os seguiré queriendo como hasta ahora. Así que, mucha suerte en el futuro y muchísimas gracias por todo. AMAT quiere dar las gracias al Ayuntamiento de Torrevega, a Lidia, a su alcaldesa, a toda la corporación, por confiar y apoyarnos otro año más con el convenio, porque esto nos sirve, como bien has dicho, para seguir luchando por todas las personas que lo necesitan y que la puerta de AMAT siga abierta. No le quepa duda al Ayuntamiento de Torrevega y a Torrevega y a toda la comarca de Herbesalla, que AMAT seguirá luchando por todas las personas que lo necesitan. Nada, pues el convenio que hemos firmado con AMAT, pues, está vivo en varios programas de prevención, de inserción social para los drogodependientes y de apoyo a las familias, y sobre todo, pues bueno, que realizan una gran labor en la ciudad, que sigan año tras año realizando la misma labor que llevan haciendo estos 30 años, que parecen muchos, pero no son nada, y agradecerles otra vez la labor que hacen aquí en la ciudad. El importe que tenemos con el Ayuntamiento de Torrevega y otras instituciones siempre se dedica a los programas de prevención y asistencia integral al drogodependiente, a las familias, a los colectivos de exclusión que pueden padecer un riesgo en drogodependencia. Hacemos prevención en institutos tanto de Torrevega como de la comarca de Herbesalla. En definitiva, seguir trabajando con todas las personas que entran por AMAT, que son muchas, por desgracia por la enfermedad que tienen, afortunadamente porque nos permiten tener las puertas abiertas y pueden hacerlo, y que ya el año pasado superó el medio millar de personas que accedieron a la entidad y el millar de adolescentes y jóvenes que recibieron los dos talleres. Entonces, bueno, es un dinero que está bastante bien estrujado para trabajar todos los programas de prevención, asistencia, reducción del daño, el apoyo integral del drogodependiente, a las familias y cualquier persona de Torrevega que nos quiera solicitar información. ¿Está bien?